Hola Tecnofanáticos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos en el puesto de Samsung con el nuevo televisor en LED, un televisor inteligente de Samsung, el cual viene con nueva interfase de usuario. Ustedes pueden ver en esta oportunidad más o menos qué es lo que nos presenta esta pantalla, fuera de que ustedes también van a poder socializar con la nueva interfase de usuario. Ustedes van a tener también gestos con las manos, ustedes pueden apreciar que en la parte superior cuenta con una cámara. Esta cámara va a leer los movimientos de las manos para que de esta forma ustedes puedan rotar, digamos, están viendo algunas imágenes, van a poder rotar. Y al momento de que ustedes están viendo la televisión, también van a analizar las 24 horas que ustedes han estado viendo y las horas con las cuales ustedes han estado viendo, para que de esta manera les dé sugerencias de qué películas pueden ver. Así que me parece muy interesante esta nueva opción que Samsung estaría presentando para este 2013. El televisor estará disponible a mediados de este año aquí en los Estados Unidos. Ojalá les haya gustado este video, señores, no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es José de Tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. 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 Gracias.